Sí, imagínate hace tres años que estoy acá, la gente de Barra me conoce, así que también colaboran porque vienen y me compran, gracias a Dios. No hay mucho lo que gano, pero bueno, por lo menos para tirar la semana me sirve. Orlando, ¿cuántos años tenés vos? Me imagino que es difícil volver a insertarse laboralmente también. Tengo 56 años, en la empresa tenía 32 años de servicio y quedé tirado en la calle. Y no, nunca tuvimos una solución, así que bueno, no me queda otra que salir a la calle y vender lo que puedo. ¿Cómo es tu día? Estás en esta parada acá de Vallecé, en la parada de colectivos, pero ¿cómo empieza tu día? Me imagino temprano para levantarse a hacer el pan. Sí, el pan lo hace un compañero mío, un sobrino mío, que está también sin trabajo. Él trabajaba en Laskin, se quedó sin trabajo y él vende el pan y yo vendo el carbón y la leña.